La Hacienda Decimonónica La Hacienda Decimonónica fue, como segunda pregunta, si fue la fisiocracia y su proyecto de impuesto único el modelo a seguir por los hacendistas españoles del siglo XVIII. ...de mesa a la Universidad de Cádiz y al profesor Ramos Santana por haber aceptado esta comunicación. Y el agradecimiento en mi caso es doble. ...los mismos convenciantes se evidencia las ocasionales confrontaciones entre los consulados de Veracruz y México al cuestionar representantes del primero que los comerciantes citadines... ... 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